En Asturias, la sección musical, siempre vamos un poco con retraso, como en todo. Esto va a ser de los años 80, los años de la movida musical. En estos años estábamos muy en precario, no va a aquello a rayo. Música Lo suyo, se tiene una mente muy internacionalista, que lleve todo lo de fuera y lo mejor, y lo de dentro y lo peor. La música no va a parar nunca nadie, siempre va a haber grupos, yo creo que hay no tantos grupos como antes, pero mejores, y eso es lo que interesa. Yo la única dificultad, yo he decidido cuando me miro al espejo, que ella me peña. Música Suena el camino 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 Suena el camino